Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Hoy nos pusimos glotones, golosos, porque estamos a 10 de septiembre, día municipal de la torta ahogada. Hay más de 15 mil torta ahogadas, así que vamos a probar todas, si se puede. Porque, mire, yo quiero llevarle a usted la mejor recomendación, la mejor torta ahogada. También me gustaría leer aquí en los comentarios cuál es la que te gusta, cómo te gusta, si con frijolitos y bañadas y llenísima de picante, así que no se pierdan toda esta aventura, porque tenemos mucho que recorrer. Amigos, y esta es la fila para ir por su torta ahogada. Recuerden que hoy es el día municipal de la torta ahogada, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y vean que sí está larga, así que si usted no madrugó, no se preocupe, porque va a haber para todos. El día de hoy, por primera vez en la historia, festejamos a este platillo tan tradicional de Guadalajara, nuestra torta ahogada. Cuando se habla del mariachi, del tequila, de la charrería, se habla de Guadalajara. Y hoy, hoy Guadalajara le da al mundo su torta ahogada. ¿Preparados? Tres, dos, uno, arrancamos. Enhorabuena y feliz día municipal de la torta ahogada 2022 a todas las tapatías y a todos los tapatíos. Ay, 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 la torta ahogada amada por muchos, cuestionada por algunos, platillo que fusiona el virote salado, que en su capricho su mejor lugar para formarse es en las tierras tapatías. Se abre por mitad, algunos lo untan con frijoles refritos, otros se van directo a rellenar de carritas de cerdo estilo Jalisco. Hasta ahí vamos bien, ya se antoja, ya se hambre, pero la torta ahogada no podría hacerlo sin un baño de salsa de tomate o como dicen en Jalisco, de jitomate. Y pues como es de tierra de valientes, el segundo baño es de chile y que chile uno nativo de estas tierras, claro que sí, el yagualica o de árbol que pica, pica y pica con ganas. O aplicando de gentilicio en chila un montón. Ay, qué rico y para más sabor, algunos le ponen encima cebollita desplemada, morada, blanca. Ya sea por hambre, por cruda o por las ganas de la torta ahogada, se disfruta. Seguimos en este día municipal de la torta ahogada y estamos con mi amiga... Caro. Oye, Caro, ¿ya la probaste o no? Está deliciosísima, ya la probé. Deliciosa. Y sigue calientita, Pría, ¿cómo te gusta la torta? Calientita, sí, sigue calientita. Está muy rica todavía. Pues provecho, Caro. Pero mire, hay dos maneras de comer la torta ahogada, usted puede ver en platito o cómo se come la torta ahogada. En bolsita, no hay mejor forma que en bolsita. Pero cuéntanos por qué, porque tiene su secreto. Se mezcla todo, se ahoga bien, le abres de la esquinita y ya a través de ahí vas comiendo la torta. Es que, ¿sabes? Así no te cobran el kilo de servilletas, porque cuando uno come torta ahogada, mire, se ensucia hasta los cachetes, pero en bolsita bien práctico. Muérdale para que se vea, vean. Ahí no se ensucia uno nada, come a gustito. ¡Feliz de la vida! Y dinos un secreto, ¿cómo debe ser la torta ahogada? Ahogada y bien picosa. El chile es bien picosa porque es el sazón. Amigos, muédale eso y que se vea que somos tapatíos de diente filoso. ¡Provechito! Amigos, pues la fila ha estado arduamente, pero mire, valió la pena porque ya tenemos torta ahogada. Gracias. Amigos, estamos con Claudio, obviamente un degustador nato, porque, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu torta ahogada favorita? Híjole, no nos dijeron cuáles eran, probamos de todo, todas están muy sabrosas y como lo dijeron, ganó la ciudad, ganó los ciudadanos y todos los torteros de Guadalajara. Pero acá entre nos, cuéntanos, ¿tú a tu torta ahogada le pones frijoles o no le pones? Yo no, yo no, pero si viene con frijoles, adelante, no importa que se nos olvide el inglés. ¿Tienes ahogada en salsita o nada más con mucho picante? No, media ahogada, media ahogada. Ahorita estamos en un reto de comer la torta ahogada completa y la verdad, el tema de la gastritis, aguas. Hay que cuidarnos. Amigos, pues muchísimas gracias Claudio por tu tiempo y además no olviden seguirnos también en el Buen Diente, ¿verdad? Ah, sí, claro, glotones, ahí nos vemos. Buen Diente GDL. Eso es, gracias Claudio. Gracias a ustedes. Amigos, estamos con Claudia Salas y cuéntanos tu experiencia con la torta ahogada. Bueno, para empezar a mí, es mi platillo favorito y creo que hoy aquí 15 mil tortas se quedan para la historia. Aquí están familias enteras que, bueno, van a pasar el día en el centro histórico y además también degustar una rica torta ahogada. Y encontramos además, mira esto, es una torta ahogada hecha por dos jóvenes mujeres empresarias que se lanzaron a hacer esta torta ahogada que dura 21 días así, sin refrigeración y hasta un año congelada. Estos son los talentos que van a todo el mundo. Y es el talento que aquí estamos apoyando las zapatillas. Así es. Aquí podemos ver que la mayoría de las empresas que están aquí están justamente dirigidas por mujeres. La torta ahogada, las mujeres y Guadalajara van juntas. Amigos, seguimos aquí en las tortas ahogadas y llegamos a unas muy especiales que tienen una fila inmensa, son tortas, Beto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, por ahí dicen que tu torta tiene un toque especial, cuéntanos cuál es el secreto. El secreto es el amor, ese es el primero y hacerlas de chamorro. Chamorro es lo que nos hace distintos. Ese tipo de carnes, ¿cuántos tipos hay entonces? Bueno, comúnmente la tradicional es de carnitas, que realmente es una carne frita, etc. O sea, tiene otras características. La de nosotros es chamorro, cocida en su propio consomé, en su propio jugo. Entonces eso la hace distinta. Entonces la torta la bañamos en ese consomé. No es como solamente en el jitomate, en el tomate, sino que es también con el consomé. Es una torta con mucho sabor y ¿saben qué? Vamos a probarla, vamos a probar esa torta que está muy buena. Pero primero dinos en dónde podemos encontrarla. Por si usted el día de hoy no alcanzó a venir por su torta, puede ir a las tortas directamente. Claro, en Aguadas Beto nos encontramos en Pedro Buceta 757, casi esquina con Jesús García, en el barrio de Santa Tere. Muy tradicional, cuando vayan a hacer sus compras o a querer comer por allá, visítenos. Muchas gracias, pues vamos a probarla, así que acompáñenme, cuéntenos aquí. Estamos haciendo la torta de chamorro, Betos, las originales. Porque es una torta especial, no se hace como todas, tiene mucho más saborcito. Es una carne más suavecita que toda la pieza del puerco. Mira. Vean la calidad, vean el chamorro, uy, ya se me antojó. Y ya de ahí pasa uno a bañar la torta. La vamos a bañar en el consomé. Porque hay dos maneras, en plato o en bolsita. Y miren, en plato. Eso. Ese le vale. Échale, salsita. Híjole, qué rico se ve. Vamos a probar eso porque miren, ¿qué más lleva? Vamos, porque no se ha acabado, eh. Cebollita de la morada, de la rica. Es especial. Y ahora sí, con eso tenemos, ¿sabes qué? Me guardo el micrófono porque aquí hay que cruzar las dos manos. Le hacemos un hito. Échale, chile. Échale, chile. Ay, qué le... Échale, chile. Pero poquito, señora, poquito. Ahí va. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. Ay, qué pique. Vámonos a probarlas. Y es bien sabido que la torta ahogada lleva chile y agualica. Uno de los que piquen, miren, hace que salga fuego. Esa torta ahogada tiene que estar bien mojada, bien llena de chile. Y por eso hablaron a los bomberos para que apaguen el fuego que tenemos aquí en las lenguas. Porque estamos degustando las mejores tortas ahogadas en el día municipal de la torta ahogada aquí en Guadalajara. Amigos, pues llegamos al final de esta aventura. Y qué mejor que acompañada de dos íconos de Guadalajara. Una rica torta ahogada y la catedral atrás. Y miren, no olviden suscribirse porque tenemos muchas aventuras. Además queremos que más personas conozcan la torta ahogada. Y vamos a probarla porque le pusimos bastante picante. Pero miren, está que me chupo los dedos que para que le cuento, mejor le como. ¡Miren!